Porque Michoacán es más Seguro Sálamo presenta Cansados, sudorosos, pero con entusiasmo se encontraban los más de mil participantes en la novena carrera atlética Camina, Corre y Trota por Michoacán realizada en el marco del 473 aniversario de Morelia Esta carrera atlético, recreativa de 5 kilómetros y categoría libre tuvo como punto de salida y meta la Fuente Las Tarascas para continuar su trayecto por el emblemático acueducto hasta llegar al Templo del Niño de la Salud y regresar al lugar de inicio El organizador general de la carrera, el excorredor olímpico Enrique Aquino explicó que el objetivo es impulsar a través de la activación física la reconstrucción del tejido social en el estado Hay varios aspectos, uno el aspecto salud el correr, el hacer deporte te da salud física, mental y espiritual pero también la parte de la paz social Resaltó que se tuvo una gran aceptación al evento, ya que rápidamente se llenó el cupo de mil participantes de todas las edades La de 5 kilómetros estuvo abierta para todas las edades había incluso papás, mamás que iban con las carreolas con sus bebitos, con sus pequeñitos y para los niños tenemos cuatro categorías de 5 a 6 años van a correr ahorita 50 metros de 7 a 8 años corren 100 metros de 9 a 10 años 150 metros y los de 11 a 12 años corren 200 metros María Teresa Martínez fue la ganadora en la rama femenil Muy bonita, muy rápida fue una carrera rápida porque fue 5 kilómetros y en la cual le puede uno poner un poquito más de rapidez El corredor, Emanuel Castro comenta que estas carreras que se están realizando ayudan a fomentar el deporte entre la población Pues me parece una buena manera de instruir a los chavos a toda la población de inculcar el deporte fomentarlo más que nada Los mil participantes registrados recibieron una medalla Mientras los tres primeros lugares en rama femenil y varonil recibieron una medalla y su kit deportivo además un trofeo Para Quasar TV Andra Fernández